Señor Leo Baraglia, bienvenido, qué bueno encontrarnos de nuevo. Estoy, mirá a mí no me toques porque tengo la chaqueta. Muy elegante. No, 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 digo, pero me muevo, viste, que a veces pasa, la gente eso no lo sabe, que te moves un poquito, siempre cuando haces escenas con un saco, no te podés mover el asiento porque tenés que pisarte con el culo, tenés que pisarte el saco atrás para que no se te haga joroba. Y te lo estás pisando. Me quedo quieto. Lo voy a incorporar. No, en algún momento me incorporo, pero bueno, acá nuestros asistentes y cámaras. El señor Sam. El señor Sam nos va avisando. Nos va avisando, sí. Si vos vas a ver que yo en un momento me empiezo a peinar es porque Sam me dice, la tía, la cómoda, te lo pido. También, también algún pelito. Sam, avísame, por favor, porque si no estamos en el horno. Aparte, el señor Esbaraglia es amigo de la casa, ya podemos decir. Hemos charlado y siempre por proyectos lindos. No, y además hicimos lindas, justo tanto con vos como con colegas tuyos, hicimos lindas entrevistas. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, muy. Polero. Mirá, los partidos de la selección los veo un montón. O sea, me encanta. De hecho, ahora yo voy a tener un rodaje en noviembre y hay varios, un par de fechas que ya estuvimos hablando. Estamos ensayando y ya estuvimos hablando que hay un par de fechas que va a coincidir con el partido de la selección. Hay un día que la selección creo que juega a las 7 de la mañana y vamos a arrancar después del partido. O sea, como que se tiene en cuenta el principio de la realidad de que, bueno, un mundial se juega cada cuatro años y hay mucho entusiasmo por ver a esta selección argentina. Yo después soy de River y eso, no, 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 sigo un poco la liga y eso, pero no... Si yo te voy a elegir River campeón de la Libertadores, Argentina campeón del mundo, vas por Argentina. Bueno, si tuviese que elegir esas dos cosas que tampoco es que es una u otra, pero sí, digo, en el sentido de que lo sigo más al... Pero te lo pregunto porque a veces hay fanáticos desesperados que te dicen, no, no, yo Boca campeón, no, no, todo bien. No, 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 yo lo sigo, lo sigo, sigo mucho a la selección y me gusta. Mi mamá, bueno, está jugando como muy bien, ¿no? Pero bueno, después River, sí, lo pienso más a River por mi papá, que es muy fanático, muy fanático mi papá y uno de mis hermanos son bastante fanáticos. Sobre todo mi papá es muy fanático de River y uno de mis hermanos, bueno, va muy, también. Ahora voy a volver a la película. Después el resto tengo Boca, son bosteros los otros. Ahora voy a volver a la película, pero después de haber charlado en tantas oportunidades y haber tenido muy lindas entrevistas, hoy me enteré que tenés cuatro hermanos. Sí, cuatro. Siempre aparece algo nuevo, ¿viste? Pablo, mi hermano Pablo Baraglia, que es uno de los fundamentalistas con el indio. Después vengo yo, después viene mi hermano Javier, que trabaja en esta misma... Por acá arriba lo tenemos. Es que está acá arriba, y que es arquitecto, acá hay un estudio de arquitectura, y Javier, con el cual yo te decía, bueno, nada, que me metí ahí. Bueno, no importa. Y después... Me falta uno. Y después, no, viene Juan. O sea, después mi papá se casó con Norma, que la amamos, aunque ya no está con mi papá, digo, pero bueno, fue la mamá de mis dos hermanos. Quiero decir, o sea, Norma, con Norma, mi papá tuvo a Juan, diseñador gráfico, y a Ignacio, que es periodista deportivo, periodista argentino. Todos hombres. Todos hombres. Todos hombres. Todos hombres. Mi papá quería ser el equipo de básquet. Él siempre era fan, fan del básquet. Y dice, bueno, allá son cinco, hasta el equipo de básquet no paro. Y aparte son altos, yo soy el más bajito de todos. ¿Una economía mantener cinco pibes? Bueno, primero fuimos tres, fueron diferentes gestiones. La primero fuimos tres, que también, hay que mantener a tres trogloditas. No, sí, viste que los varones, además, morfan, morfamos. Vos, porque no me conoces a mí. Nunca vine a comer a casa. No, bueno, no se puede generalizar, pero a mí me parece, no sé, obviamente, no se puede generalizar en nada. Digo, pero comíamos mucho los tres. En el caso nuestro, éramos los tres bastante... Y sí, bueno, en ese caso, viste cómo era antes, que los abuelos ayudaban un montón. Nosotros, mis papás, mi papá tenía 27 y mi mamá 25 y tres hijos. O sea, 27 y 25 y tres hijos. Mi papá, en el 73, se recibió de médico. O sea, cuando nació mi tercer hermano, o sea, mi hermano menor de la primera, claro, ahí en el 73 que nació Javier, él se estaba recibiendo de médico. Y ahí él tenía 27 años. Hoy nos resulta... Locura. Una locura. Hace 27 años. 27 años, ¿no? Mi mamá era profesora de quinto grado en una primaria donde una de sus alumnas fue Claudia Villafane. ¿En serio? Ahí en Devoto, claro, daba clases en Devoto. Y Claudia fue alumna de mi vieja. Y después, bueno, estábamos, nosotros vivíamos en San Espenia, durante... Primero en San Justo, después en San Espenia. Y mis abuelos vivían adelante. O sea, viste esa típica que viví mis abuelos adelante y nosotros atrás. Y los abuelos cuidaban. Y mis papás, y mi mamá se iba a la escuela, y mis papás se iba al hospital. Y nosotros estábamos todo el día con nuestros abuelos. Tanto los maternos, que eran los que estaban ahí adelante nuestro, Luigi y Nona Edel, Edelweiss. Y los paternos también se han ocupado, pero ellos vivían... Los paternos vivieron un tiempo en San Espenia, pero después se mudaron a Villa del Parque. Baigorria y Teodoro Vilar del Bo. ¿Cómo cambió todo, no? Todo, todo. Pienso en tu hija, cuando tenga 25 años, imposible imaginarla con tres pibes. No, digo, yo tuve mi única hija hasta el momento a los 35 años y me sentía joven. Los abuelos ya tampoco ocupan ese rol porque tienen otra actividad, otra realidad. Claro, y los padres somos, ¿no? En general un poco... Bueno, no se puede generalizar sobre nada, digo. Pero bueno, en el caso, quizás, en el caso nuestro, sí, los hijos de nuestros padres fuimos muy diferentes a nuestros padres en ese sentido. ¿Ustedes entonces, tu viejo y vos, de River y el resto de Boca? Claro, mi papá, mi hermano Ignacio y yo somos de River. Y después está mi hermano Pablo, Javier, un tío, Hugo, los hizo de Boca. Un tío... ¡Qué traidor! Un tío que aparte después desapareció, no supimos nada más de él. Hugo, que si estás viendo te mandamos un beso... No, Hugo, un tipazo. Yo jugaba, a veces le gustaba jugar al tenis y a veces era un... Fue pareja de la hermana de mi viejo durante un tiempo, Hugo. Y... ¿Qué será la vida de Hugo? Y él los hizo... Después de esta nota nos vamos a enterar que era la vida de Hugo. Era rebostero y los hizo de Boca a los dos. Sí. Y Juan creo que es de Boca. Ahora me viene una confusión. Pero bueno. Lo que debe ser un asado familiar cuando hay un superclásico. No, mira, el domingo fue el superclásico. O sea, hace un domingo, viste, que fue hace un tiempo. Unos meses atrás. Un domingo, unos meses atrás, que perdió River. 1 a 0, que metió el gol de Benedetto, creo. Y ahí, justamente ese domingo, nos encontramos toda la familia prácticamente. Todo bien. Y hasta mi papá dijo, menos mal que vinieron porque si no me hubiese puesto muy... Claro, porque mi papá se lo toma muy... Dice, hubiese sufrido mucho, no hubiese estado bueno quedarme solo. Ay, qué buen mensaje para la sociedad. Mirar el partido, la familia, Boca y River juntos, me encanta. Y no se habló del tema. Dijo, bueno, ya está, no se habla del tema, gracias, todo bien. Maravilloso. Sí. Vuelvo al gerente. Un peliculón que estamos esperando, ¿no? Y tiene que ver con el fútbol, decíamos, viene el mundial. Esto tiene que ver con una campaña de publicidad maravillosa que lanzó una línea de electrodomésticos en el mundial pasado. Que para algún caído del catre que no sepa lo que hizo un gerente, no sé si de marketing o de publicidad, a quien vos interpretás, dijo, quienes compran un televisor, si Argentina no clasifica, le vamos a devolver el dinero. Y fue un furor. Claro, era el momento de las clasificaciones para el mundial, que todavía no estaba clasificado. Y entonces, esta sí, fue una historia real. Sí, no sé si fue, creo que fue el gerente de marketing, se llama Marcelo, que nosotros lo hemos conocido, hemos hablado con él. Lo que pasa es que, bueno, en la realidad, quizás eran como puestos que estaban como más repartidos, más diversificados. Estaba Marcelo, pero también había una agencia de publicidad, pero también había, bueno, algún sector más. Pero es cierto que se la jugaron y el que puso la cara y el que puso el tuit fue el gerente de nobles. O sea, el gerente de nobles era, bueno, no sé si se puede decir, el gerente de nobles. El gerente de nobles era, pero, y entonces él, se les ocurrió esta idea como de marketing. En la película está como, bueno, está tratado diferente, está como todo muy puesto sobre mi personaje y las responsabilidades. Pero en realidad, todo esto es una excusa para en realidad hablar de, es como, para mí es la historia de una segunda oportunidad la película. O sea, para mí va a ser una película muy conmovedora por la idea de un tipo que se da una nueva oportunidad en la vida, que estaba entregado, podríamos decir, en una mediana edad, ¿no? Yo hago, si bien el personaje podríamos decir que tiene mi edad, pero simula ser un tipo un poco más grande, es como si fuera, parezco de 60, ¿no? De alguna manera parezco mucho más grande porque me hicieron como un laburo con las entradas, con el pelo, la actitud, me agregaron una panza, pero permiso, voy a mover la chaqueta. Siéntese arriba del saco como me enseñó hoy. No, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Bien. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos, sí. Bueno, y entonces, para mí fue muy lindo porque con Wino... Que volvés a trabajar como una grada. Ya hicimos dos películas, vamos a hacer una cosa, una tercera participación que no se puede contar todavía. Ahora me vas a contar todo. Después, fuera de cámara, el año que viene tenemos otro proyecto más. O sea que ya vamos por dos proyectos y tenemos otro más y nada, como que hubo ahí un... Ya hay como un... Equipo ganador no se toca. Claro, hay como una cosa ya amatoria entre los dos porque yo me entiendo muy bien con él. Es un tipo que nada, aparte ama a los actores y es un tipo que siempre saca lo mejor de los actores porque primero se filma mucho, él filma mucho. Viste que de pronto hay directores que de pronto hacen una toma y se... Él siempre quiere estar filmando, siempre. Entonces se usa mucho el set. O sea, de pronto lo que en un día de rodaje un director usa al día, no sé, un 30% en rodaje, él filma, como yo te dije, se filma un 70, 80%, todo el día filmando. Es agotador y al mismo tiempo es muy productivo porque además el actor está, más si sos el caso mío, el protagónico, estás todo el tiempo ahí, no parás. Y al mismo tiempo te da una... Empezás a sentirte que ya no sabes bien cuándo está filmando y cuándo no, ¿entendés? Es muy agotador también porque rodaron hace poquito, estrenan este jueves, ¿no? Estrenan ya este jueves, así que trabajaron contrarreloj fuerte y bueno... Él trabajó mucho, él trabajó contrarreloj muchísimo. Un elenco hermoso. Elenco es espectacular, no me quiero olvidar de nadie. Emma Peterson, Ceci Dopaso, Marina Velati, Pipo Luque, Mónica Rayola, Paprika, Nacho Zararegui, hay Valentín, Val, Valentín Weil, que es una maravilla, eso es que hace de mi hijo, que va a ser una revelación, bueno, hace poquito él trabajó también en la película de Suar, hacía de, no sé si de novio de la hija. El novio de la hija en la peli de Suar, mira. Valentín, él es un actor, bueno, todo el elenco es espectacular, o sea, todos unos actorazos, actorazos, no sé, siento que me estoy olvidando de alguien, pero... Si te olvidás de alguien yo lo voy a completar, van a estar dos. Pero bueno, lo importante, y para mí me parece que es una película que va a estar muy buena porque habla de eso, o sea, es como un tipo que se había dormido, que se había acomodado, que se había burguesado, como se dice en términos así, y de alguna manera la vida frente a una, lo amenazan de que lo van a despedir, el tipo empieza a teclear en su laburo, hay algo que empieza no a funcionar, y el tipo, que siempre había sido un tipo brillante, pero asustado, viste, cuando uno puede ser inteligente, puede ser brillante, puede ser talentoso, pero si estás asustado, si tenés miedo de arriesgar, de salir, de ir hacia lugares donde... Y el tipo estaba asustado, el tipo estaba acomodado, y en determinado momento decide salir, viste, sale, abre la puerta y sale, y sale al mundo y se arriesga. Entonces empieza a descubrir una vitalidad, y empieza a sentir, el tipo tenía su matrimonio acabado, la relación con su hijo, complicada. Lo profesional... Lo profesional en la cuerda floja, en terapia intensiva. El tipo estaba en terapia intensiva, es una buena manera de nombrarlo, él estaba en terapia intensiva, con problemas de corazón. Y es una película que habla mucho del corazón, porque es una película que habla desde el corazón, te habla desde el corazón, está transmitida del corazón, y es un personaje que está muy... En un momento se empieza a dar cuenta, mira, me emociona, se empieza a dar cuenta que está... que su corazón es lo más importante, lo que él tiene que confiar y confiar en él, viste. Entonces a partir de eso es como si se abriese el corazón, y eso va a abrir el corazón de las personas. Estoy seguro, pero estoy seguro, ¿entendés? Es que digo, es un personaje que el espectador asiste a cómo él se le abre el corazón. Y entonces al espectador se le va a abrir el corazón. Y estoy sumado a lo que vos decíamos, el Mundial, la cosa, los goles, la pasión. Pasión, un elenco hermoso, winorado a la cabeza, receta perfecta, el jueves en Barman Class estrena, y estamos todos hiper ansiosos por verla, porque no me la compartieron, no la pude ver todavía, así que estoy muy ansiosa por ese entreno. Pero claro, porque no la pudo ver nadie. No, porque están trabajando muy contrarreloj realmente. Porque claro, la película se filmó hace muy poquito. Hace cinco minutos. Se está terminando la postproducción, se terminó el montaje final hace poco, bueno, nada, sonido. Igual que bueno cómo se está reactivando todo, ¿no? Hay teatro, hay pelis, cómo... El teatro en este país es una maravilla. Ya bueno, ahora se estrenó, ¿no? Estamos frente a, exacto, películas poderosas, ¿no? Este año, películas argentinas como 1985, como la película de Julio Chávez, como la película de Suar, que también le fue muy bien. Digo, está bueno tener, si bien nosotros en principio, bueno, la idea es no pasar por la sala, sino que va directo a la plataforma. Bueno, porque hay algo del negocio que está cambiando, que inevitablemente está cambiando. Mismo para la ficción en la tele, nos llevó o nos está llevando un tiempo entenderlo, pero es cierto que las plataformas permiten una calidad y que sean unas cosas que realmente están buenísimas. Sí, en el caso de esta película, bueno, nada, surgió como muy, muy casi, te diría, de unos meses para el otro. O sea, el año pasado, la película, en diciembre del año pasado, esta película no existía. Y de pronto apareció, por la posibilidad de hacerla, Wino me llamó y bueno, se armó todo para poder estar filmando en, me acuerdo si filmamos en abril. Y eso fue muy de golpe. Pero bueno, sí, hay algo ahí que está cambiando. Igual, bueno, yo siempre voy a ser un defensor acérrimo del cine, en el cine también me parece. ¿Te gusta la sala? De hecho, bueno, con la semana que viene vamos a hacer un avant premiere con esta película. Están invitados todos a las salas, millones de personas van a asistir en esa ceremonia. ¿Te vas a sacar selfie con todos los que vayan a la sala? Bueno, yo me hago, soy bastante selfero. Sí, te gusta la bancada. Sí, 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 soy bastante selfero. Está muy bien. Hago un montón de selfies. Cuando yo hago teatro, que a veces estoy haciendo acá en Astatriz, estamos haciendo el territorio y eso, bueno, nada, son 130, 140 personas que van a verte y muchas de esas personas se quedan esperando. Y además, sí, ya está, a mí me gusta. Además, te quedás hablando con la gente y viendo lo que les pasó, lo que les pareció. A mí me encanta. No me gusta que no se quede nadie. Me ha pasado en alguna obra que de pronto se quedan dos personas ahí en la calle Corrientes, viste que aparte a la noche es medio... Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Si yo me arreglé, me saqué el maquillaje rápido? Y de pronto ahí, ¿no? Como las personas y ves la calle y está como todo vacío, ya no queda nadie en Corrientes, viste, cerraron hasta las pizzerías, ¿no? Pero bueno, no, a mí me encanta. Cuando estoy haciendo teatro, si tengo ánimo y estás contigo, te puede pasar que de pronto tenés que irte volando porque tenés un problema. Bueno, claro. Como puede pasar que eso a veces también la gente tiene que entenderlo. Hay algo del corazón. Si se fue corriendo... Sí. Hay algo del corazoncito que está en el teatro, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que a mí me encanta hacer teatro, pero depende de qué manera. O sea, porque no puedo, en lo concreto, teatro a la usanza, o sea, a lo corriente me cuesta mucho hacer porque de pronto me estoy yendo todo el tiempo. Te exiges estar mucho tiempo acá. Claro, tengo que estar mínimamente un año de compromiso y me está costando hasta ahora, desde el 2013, 2014, que ese compromiso no lo puedo tener. Lo último que hice de teatro fue en Coq, con Veronese, con Ileonora, con Diego Velázquez y de Lía. Fue lo último que hicimos, que lo producía Brutra, ahí en la plaza. Y eso fue lo último que pude hacer de teatro. Pero después, desde ese momento, estamos con el grupo del territorio, que vamos y venimos, hacemos, vamos a hacer... Que podés manejar mejor las fechas. Sí, además, bueno, me... Y la pasas muy bien también ahí. Me meto ahí a cantar. Sí, yo te he visto ahí. Me voy animando. Es un lugar que te gusta. Y está saliendo cada vez más lindo. Sería lindo que vuelvas. Voy a volver. Voy a volver porque se crea una cosa ahí muy íntima, muy linda. Y ahí en Astatrilce, que te digo, esto no es una promoción porque no tenemos fechas en este momento, pero ahí encontró algo el espectáculo. Hicimos ya 15 funciones o 16 funciones ahí y encontró algo de la... Yo creo que nosotros, alguna de las primeras veces que charlamos, tenía que ver con ese espectáculo. Sí. ¿No? Era cuando se estaba armando hace algunos años. Estamos haciendo algún restrenito ahí en, no sé si en El Picadero o en... Caras y caretas, ¿no? O en Caras y caretas, sí, es posible. Qué memoria. ¿Qué memoria? Me está viniendo con la edad, señora. Sí, sí. Ahora, hay algo ahí que se disfruta. ¿Y la tele se disfruta también? ¿Y lo que pasa? El otro día leí. Sí, a ver. A ver si es cierto o no. ¿Mío? Vos me dirás, sí, que vos Clave de Sol no quisiste nunca más hacer una tira. ¿Es cierto que algo pasó tan fuerte con Clave de Sol que no? No, no, es cierto lo que me pasó. Pasé que yo era muy chico, pero no es por hablar mal de Clave de Sol, porque fue hermoso, fue una manera hermosa de empezar y fue mi manera de empezar. Uno no se tiene que pelear con eso. Fue mi manera de empezar. Había hecho La noche de los lápices y después fueron tres años, casi, no sé, entre tres y cuatro años haciendo eso. Entonces, lo que pasa es que yo era muy chico, yo me veo ahora, a veces lo engancho al programa, o alguna escena, o por Instagram aparece algo y no sé qué, y de pronto yo en muchas escenas estaba, en muchos, perdón, voy a mover el saco, y voy a mover la cámara. No, en muchas escenas yo estaba así. Sí, porque no sé qué, entendés, como todo el tiempo como medio, como tapándome, como a su, viste un poco, vos te das cuenta, y claro, era un chico que yo estudiaba, había empezado a estudiar teatro a los 13, 12, 13, 14 años, 12 años empecé más o menos a estudiar teatro. Y me fascinaba, y me jugaba, y jugaba, y sentía que nada, que quería ser, ¿no? Como Alfred Balcón, ¿viste? Entonces, y había como, bueno, toda esa... Y cuando arranqué a hacer el programa, claro, yo sentía que no estaba preparado para eso, porque claro, te ponían el guión, que yo lo estudiaba un montón, pero te lo daban el día anterior o dos días antes, y había que de pronto hacer 10, 12 escenas, y yo no, no, me costaba mucho, porque sentía que no sabía cómo hacerlo, ¿entendés lo que te digo? No tenía los elementos ni emocionales, ni de libertad para... Pablito, Rago, bueno, la mayoría de los chicos que venían laburando ahí, Pablo venía laburando hace más de 10 años en la tele. Entonces ya estaban como mucho más cancheros. Aparte, fue un furor también, ¿no? Era ser muy chico en algo que era como una exposición enorme. Y además es eso, vos pensás, hoy día, un chico de 17 años, hay como una especie de sensación y de percepción frente a la edad muy diferente a lo que era hace 30 años atrás. De hecho, hoy la reglamentación de un adolescente, de un menor, como éramos nosotros, es diferente, no pueden trabajar más de 6 horas. Nosotros de pronto estábamos laburando, y no es una queja, digo, pero arrancábamos a las 8, estábamos hasta las 8 de la noche, todos los días, creo que algunos sábados también, y en gran parte de esas cuestiones nos íbamos a... Después hacíamos teatro, ensayábamos teatro, entonces de pronto nos íbamos y arrancábamos a las 8 y estábamos hasta las 11 y media de la noche. Era un furor lo que pasaba. Claro, bueno, fue un éxito. Yo me acuerdo cuando hicimos el primer, creo que era Lola Membrives, la primera temporada, hacíamos cuatro funciones, cuatro, tres, cuatro funciones. Algunos sábados hacíamos, metíamos... Era una locura, era una locura. Ahora, ¿en el momento te daban ganas de bajarte y no te bajabas porque era imposible bajarse de semejante maquinaria? ¿O fue un entender después que, bueno, algunas cosas habían sido difíciles? Porque para un chico... Yo ahora veo a mi hija, hoy tiene 16 años, y para un chico está lleno de dudas en ese momento, está lleno de complejidad, de cuestiones de la propia identidad, inclusive de la sexualidad, del tipo de relación, de cómo uno se va conformando su identidad a lo largo... Digo, son años donde vas conformando tu identidad. Entonces, es difícil, es difícil, porque claro, era mucha la gente y el éxito, aún sin redes sociales ni nada, porque no había nada, no había ni celulares en ese momento. Era una locura, era una locura. Había álbum de figuritas, me acabo de acordar. Había álbum, no, por eso hicimos el álbum, hicimos el teatro un montón, y yo aprendí un montón. A ver, eso es lo que digo, el primer año de Clave del Sol, yo me la pasé dándome golpes, en el sentido de que no daba pie con bola. Me decían, de hecho, los técnicos, los cámaras me decían, ¿no? Maderaglia. ¿Qué te decían? Maderaglia. ¿Maderaglia? Me decían, no, pero escuchame, te decimos, esto porque es un material noble la madera, mirá si te dijésemos, no, un metal, que no sé qué, que no sé qué, la madera se puede tallar tranquilo, con un cuchillito, ¿no? Como que... Pero bueno, sí, entonces, claro, yo tenía, decía, no, pero yo en realidad tengo que dejarlo porque me tengo que volver a estudiar, tengo que no sé qué, no sé cuánto, quiero tener más tiempo libre, pero toda la gente que más sabía, o inclusive hasta mis padres o colegas, me decían que estaba bueno quedarme, y de hecho estuvo bueno quedarme, porque para mí fue, gracias a eso, fue como una plataforma después para poder hacer todo lo que fui haciendo. Entonces sí, volviendo a tu pregunta, volviendo a tu pregunta, decís, bueno, pues no volviste, no, pasaron, vos pensás que fueron cuatro años casi para un adolescente, me formé, me hice un montón de laburba ahí y aprendí un montón, y después yo quería decir, bueno, ahora quiero el tiempo para hacer teatro, para ver cómo soy yo. Bueno, te permitió eso también, ¿no? Claro. El poder elegir después. Sí, por eso. Fue un aprendizaje en lo profesional y en lo personal. Después yo hice cuatro obras, gracias a eso, hice cuatro obras en El Pairó, cuatro años después estaba laburando con Alfredo, Alfredo Balcón, que nos dirigió a mí, a Horacio Roca y a mí, en La Soledad de los Campos de Algodón, de Coltés, antes habíamos hecho con Cogan La Oscuridad de la Razón, también en El Pairó, antes habíamos hecho con Feliz Allén y Javier Dolte, que fue la primera que hizo Dolte, Calderón de Pasolini, también en El Pairó, que la protagonizaba Laura Novoa, antes en el mismo Pairó también había hecho, mientras hacía Clave del Sol, Huérfanos, que era una obra de Light Kessler, con Alex Benn, Aníbal Morice y el gran Martín Aghemián. Ahora, qué buen ejercicio, ¿no?, en ese momento de tanta ebullición y de exposición y de, debía haber propuestas por todos lados. No, claro, por eso. Poder elegir y decir, ¿sabes qué? No, es acá. En ese momento, claro, me ofrecieron, yo tenía 20, 21 años, me ofrecieron seguir laburando en la tele, como de galán de diferentes... Y ahí yo dije, no, eso fue un poco el... Dije, no, y nunca más... No porque te molestara el galán, sino por el ritmo de la tele. Porque quería, sentía... Porque vos sabés que sos uno de los hombres más codiciados de la Argentina. Hay un sex symbol. No, no, sí, bueno, no sé, yo decir que sí... No, 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 diga lo que diga, voy a quedar mal. Lo digo yo, señora. No puedo responder. Lo digo yo, es un sex symbol, uno no. No puedo responder, no puedo responder a esa pregunta. Pero lo que yo te iba... Lo que yo sí me parecía importante es que yo necesitaba, a partir de ese momento, necesitaba... Yo sentía que no, que necesitaba eso, parar la pelota y aprender y volver a, no sé, a las clases, volver a formarme, volver... A lo que te conectaba con... Bueno, un poco como le pasa, no sé, vos empezás en la carrera de muchos chicos que empezaron de muy joven. Peter Lanzani es el primero que se me viene a ponerle que... Que Peter es un actor, bueno, delicioso. Yo lo charlé mucho con Peter eso, güey. En pleno fenómeno, Chris Morena paró la pelota y creo que fue hasta que no apareció Ecus. Dijo, yo tengo que cambiar el perfil, ¿no? Y es un actor que se ha transformado en un grandísimo actor y así hay muchos actores. Bueno, muchos que salieron de Chris Morena se han transformado... Cada uno ha formado su identidad artística. Te chapaste a Lali. Bueno, fue al revés. Sí, es cierto, fue al revés. Fue al revés. Fue al revés. No, pero sí, bien, bien, bien. Amamos a Lali. La amo a Lali. Lali me ofreció, me dice... Leo, sé que sos muy caro, pero quiero ver si te gustas de copa trabajar en mi video. Le digo, ya te digo que sí. Así, y no, obviamente, nada. Ustedes habían hecho cine juntos. Claro, yo había hecho, había trabajado con ella. En Acusada, ¿no? Había hecho de su papá en Acusada. Y nos habíamos entendido muy bien. Lali es una hermosa, es una hermosa persona, es una hermosa artista. Y además tiene como algo que nos enseña a todos, ¿no? Que es de un nivel de libertad y de espontaneidad y de buena gente y de empatía con su público. Me parece hermoso, hermoso. Es una hermosa, Lali. Vos siempre fuiste un tipo con cabeza abierta. En algún momento te leí decir que el feminismo es una de las cosas más importantes que nos pasó en la Argentina en el último tiempo. Sí, yo creo eso. Sos papá de una hija de 16 años. ¿Qué te enseña ella en sus 16 años? Porque vienen con una cabeza, los pibes, maravillosa. Y todo te enseñan. Yo creo que los... Me parece que hay algo... Nosotros, siendo más grandes, tenemos como quizás la... Hemos vivido más etapas, hemos vivido más vidas, como seres ya más adultos. Es como que yo ya viví, no sé, cuatro vidas más que ellas, ¿no? Podríamos decir, cuatro etapas de mi vida. Lo que pasa es que la gente más joven, para mí, viene con... En principio creo que el mundo, en algún punto, a pesar de todo lo sordido y lo terrible que va pasando en el mundo, el mundo va mejorando también. Digo, si vos pensás, hace 100 años, bueno, había esclavitud. Sí, todavía hay esclavitud. Encubierta. Pero por lo menos, digo, está encubierta. Por lo menos hay como una especie... Pero la cuestionamos. Hay un cuestionamiento moral. La mujer no podía votar hasta hace pocos años, ¿entendés? En la Argentina. Digo, hay algo que vos decís, bueno, vamos mejorando. Hay algo, digo, que se va... Lo que pasa es que, bueno, el mundo va cambiando, las cosas... Pero entonces, cuando uno observa a las nuevas generaciones, tenés todo para aprender ahí. Digo... Vienen con otra cabeza en todo lo que tiene que ver en materia de género, de sexualidad, de medio ambiente. ¿Hay algo en particular que vos hayas dicho, ah, mirá? O en general. Yo creo que el cambio más grande fue el tema de... En la Argentina, sobre todo, de lo que es la... Como la construcción y la gran diversidad de la percepción de la sexualidad de cada quien, ¿no? O sea, me parece que hay algo ahí que no solamente les da a los jóvenes, a los más jóvenes, Tienes esa posibilidad de pensarse y construirse con mucha más libertad, con libertad. Bueno, no sé si estoy diciendo una boludez, digo, pero me da esa sensación. Y al mismo tiempo, eso te produce inevitablemente un reflejo que te da a vos la posibilidad de decir, mirá cuántas cosas puedo desarmar, ¿no? Mirá cuántas cosas puedo volver a abrir de mí, ¿no? Casi como si fuera un... Viste, que uno a medida que va creciendo, te tenés que ir definiendo, te tenés... Es como si en algún punto te fueras cerrando, ¿no? Sí, como que te vas encorsetando en un montón de prejuicios y de moldes. Entonces, es como decir, bueno, volver a abrir como algo, viste, como un acordeón que se vuelve a abrir y podés como observar, viste, como cuando aparecen las crisis, viste, que de pronto algo que estaba solidificado se abre, viste, y podés volver a armar las cosas de otra manera, ¿no? Como que se arme algo nuevo, ¿no? A mí a veces me sorprenden en la naturalidad, ¿no? En la facilidad de algunos conceptos de... Que siento que a nosotros nos costaron tanto trabajo, ¿no? Tanta maduración. Para ellos son... Bueno, pero por eso no es gratis, no es gratis cuando uno, viste, dice, bueno, nosotros, digo, yo me crié en algún punto, en algún punto en otra época, nos criamos en otra época, en otro momento histórico. Somos hijos de la dictadura, nuestros hijos también fueron hijos de la guerra, ¿no? Como un montón. Entonces, en ese sentido, bueno, obviamente, los últimos treinta y pico de años, hace un montón de años que vivimos en democracia. No, claro, son, viste, son otras cosas. Entonces, yo vuelvo al tema. O sea, yo creo que uno tiene que estar muy atento, en principio, con los hijos, de no repetir mandatos que de pronto uno ha, viste, que a veces uno se casa, se ha casado con cosas, viste, o se han instalado algunas cosas que ni siquiera tienen que ver quizás con tus padres o con las vulnerabilidades que a uno le ha tocado pasar. Y te armás y de pronto, entonces, bueno, me parece que uno tiene que aprender a soltar algunos mandatos, ¿no? Y estar abierto al aprendizaje. Y yo creo que eso con los hijos es reimportante. Por supuesto, compartir también la propia experiencia, porque la propia experiencia también es un montón. Digo, hay algo, ¿no?, de la sabiduría que te va dando la edad, que, bueno, es así, es así, porque viviste un montón de cosas. Pero esa sabiduría no tiene que estar como añadida, agarrada, a los miedos, a los mandatos que uno ha recibido, viste, que de pronto, que no están buenos, ¿no? ¿Andás no viendo? No. ¿Andás con ganas? Yes. No, sí, ¿quién no le gusta? No, siempre me preguntan eso, hace años ya. Porque sos un sex symbol, te estoy diciendo, sos el soltero más codiciado de la Argentina. Si estoy de novio, y yo digo, y me dicen, ¿tenés ganas? ¿Y quién no va a tener ganas? Y pasa el título es, estoy queriendo enamorarme. Y después, vos sabés que, no, claro, te vienen los mensajes. Después explota Instagram. Vienen los mensajes, estoy, viste, una vez salí no sé dónde, creo que en PH, y alguien dijo, no, porque estoy, alguien habló de la imagen esta de Cortázar, el rayo, quiero ser el rayo, entonces todos empezaron a decir, mire, quiero ser el rayo que te parta en cuatro. Pero, no, qué sé yo, ya va a llegar, ya va a llegar. Yo creo que no depende tanto de un otro, ¿no? O de una otra, porque, bueno, este, sino que depende más de mí y de los momentos y la vida. Bueno, yo estuve mucho tiempo, muchísimo tiempo casado. Deja casado, sí. Y después de novio. Entonces, bueno, nada, estoy como volviendo a encontrar, a ver, por dónde va, viste, por dónde, dejando que la bola, viste, dé un poquito más de vueltas y que me encuentre quizás en otro lugar, en otro momento, en otro, como parado desde otro lugar. Es cierto que yo creo que uno no aprende, uno no aprende nunca tanto como con un otro, ¿no? Me parece que el aprendizaje de a dos, uno aprende mucho en las relaciones, en las relaciones íntimas, en las relaciones sociales. Aprende mucho de, no sé, ¿no? A relacionar, de decir, bueno, tengo este miedo, tengo, me pasa tal cosa, me pasa tal otra. Es verdad que te bloquearon en una aplicación de citas porque no creían que eras vos, que estabas usurpando. No sé por qué no me bloquearon. No sé por qué, no lo sé, porque aparte no... Eras vos. Era yo, era yo, sí. Y pensaron que estabas usurpando tu identidad. Alguien me bloqueó, alguien me bloqueó. Te denunciaron. Sí, bueno, fue un momento. Y nadie creía, bueno, nadie creía que eras vos. Fue un momento, fue un momento, fue un momento. Igual, sí, fue un momento, fue un momento. En el cual dije, bueno, quiero ser una persona normal, porque no puedo probar, pero fue, me duró muy poquito. ¿Cuatro minutos? Unas semanitas. Nadie te creí. Unas semanitas de swipe. Esperá, ¿algo pasó, alguna cita o todo quedó en chatsito? No, no, conocí a una gran, a una persona que hoy día es una gran amiga. Mirá. Sí, una gran amiga, o sea que... Ganancia. Todo es ganancia, para mí sí. Salgo ganancia. Viste, hay que estar un poco advertido, ¿no? También de lo que son las redes sociales, las cuestiones, las plataformas. Digo, hay que estar atento a eso. En el sentido de que hay algo, viste, del... De la virtualidad que... Hay un nivel de agresión en las redes sociales que es muy terrible. Bueno, ni hablar. ¿Te afecta o te da exactamente lo mismo? Sí, no, no. Decirte que no me afecta sería mentirte. No me afecta, te estoy mintiendo. No me gusta. Mentime que me gusta. No, sí. No, me afecta. Obvio que me afecta. Pero bueno, yo trato de, digo, de seguir adelante con... En principio no obsesionarse con el tema del teléfono. Yo, por ejemplo, cuando estoy filmando, el gerente, ¿no? Volviendo al tema del gerente. Cuando estaba filmando, dejo el celu, viste, lo dejás allá en el camarín, cinco o seis horas por lo menos, viste. Decís, bueno, cinco horas sin mirar el celular. Es hermoso. ¿Viste? Es súper sano. Yo a veces me voy a un campito que tengo y también no hay wifi, no hay señal, no hay nada. Hay un 4G que aparece de vez en cuando, tenés que irte a la tranquera para... Tenés que irte a la... Para comunicar. Tenés que irte a la... Para usar la aplicación de citas. No, 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 ya, ya eso no. No, de ninguna manera. No, no, pero... Pero sí, te afecta. Y como papá no te afecta, no te asusta ese nivel de violencia en las redes sociales y el bullying, o ya estás muy tranquilo con tu hija. En relación a mi hija, decís. Y a ella varias veces, yo creo que a los chicos más jóvenes les afecta mucho porque además no tienen... Quizás nosotros tenemos la referencia de que, bueno, de que cuando éramos... Cuando yo tenía la edad de ella no había ni celular. O sea que había que arreglárselas con un Walkman, ¿no? Con un libro y con las relaciones, ¿no? Con los cuerpos reales y con... Totalmente. Y con las angustias reales y con las inseguridades y con ese vacío. No quiere decir que hoy no lo tengan. Yo creo que tienen exactamente los mismos sentimientos, solo que, bueno, hay como más lugares donde entretenerse. Pero yo creo que son muy inteligentes los chicos porque mi hija más de una vez hizo así, la borró. Se borró, ¿entendés? Hizo así, borró. Dijo, bueno, voy a descansar una semana del Instagram. ¿Entendés? Y yo tengo, en ese sentido, ella tiene, bueno, la fortuna o la suerte de que tiene que estudiar tanto para el colegio que tampoco es que tiene tanto tiempo para estar con él. ¿Es mejor alumna de lo que eras vos? Muchísimo mejor. No, muchísimo. Ella va al Buenos Aires, imagínate. Está en cuarto. Pensé que iba al PELES, no sé por qué. Sabía que iba alguno de los dos, pero... Y le está yendo muy bien. Mirá, hoy descubrí que tenés cuatro hermanos, que él, ella, algo, no sé. Y le va bien y estudia y le encanta estudiar. Se le cae la baba al papá. Ahora estoy enseñando a manejar. ¿Y? Bien. ¿Sos paciente? Súper paciente, me sorprende lo paciente que soy. Pero han sido... A mí me enseñó a manejar mi abuelo, el papá de mi mamá, que era un gran conductor, y mi mamá y mi hermano también. Mi hermano Pablo aprendió a manejar muy joven, muy chico, y él también me enseñó varias veces. Y siempre fueron todos muy pacientes conmigo. Bien. Muy, como se dice, muy pisteros en mi familia. Mi abuelo era un pistero, 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 italiano, un abuelo italiano que era, pero era, se sentía que estaba en Monza. Y mi vieja también, mi vieja agarra el auto y es re pistera. Y todos nosotros salimos re pisteros. O sea, tanto mi hermano Pablo, Javier es un poco quizás el más tranqui. Pero sí, sí, manejamos muy bien y mi hija se le está... Le estás enseñando a vos, muy bien. Sí, sí, le estoy enseñando. Estamos yendo al autódromo. Me estás haciendo sentir muy mala madre. Vamos al autódromo, como en la tele, como en la peli. Estamos yendo al autódromo. En la peli, ¿por qué vas al autódromo? Porque les enseño en un momento, en un momento les enseño a mi hijo. Bueno, pará. Yo sé eso, porque sé que hay una escena con tu hijo maravillosa. ¿Es esa? Vamos a verla. No, en serio, sé que hay momentos brillantes. Vamos a ver esa escena, ese momentito. No me van a dejar mostrarla antes del estreno. Pasemos a un tráiler. No, no, el tráiler lo vamos a poner, por supuesto. Pero sé que hay un momento padre-hijo maravilloso. Sí, no sabés lo... Bueno, justamente parte de lo que es el corazón de la película tiene que ver con la relación con el hijo. Con ese vínculo, ¿no? Sí. Mira, Tati, qué sé yo, la vida... No sé, yo estoy muy agradecido a la vida. ¿Sí? Muy, muy agradecido. Ha sido muy generosa y sigue siendo muy generosa conmigo. Y hay que agradecer, la verdad. Re. Yo soy muy agradecido. Y cada vez más, este, porque... Porque, bueno, viste, y además eso, ¿no? La vida es larga, pero también es corta. Hay que disfrutarla, hay que disfrutar de los afectos, hay que disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, de las amigas. Hay que disfrutarla cada vez más. Y, bueno, eso. Yo soy muy agradecido. Hay algo de nuestra edad y del post-pandemia también, ¿no? De entender el lugar de privilegio en el que uno está cuando tiene laburo, de lo que a uno le gusta, cuando está sano, los pibes están sanos. Y también de el aquí y ahora, el disfrutar, ¿no? El no hacerse mala sangre por cosas que no valen la pena. Pero que es un ejercicio que hay que hacer todo el tiempo y no enroscarse con otras cosas. ¿Te sale o...? Porque viste que a veces... Bastante. Cuando uno se entera que alguien está enfermo, lo que sea, dice, no me preocupo por nada más, me ocupo de... Pero después te peleas con el vecino de arriba o con el consorcio del edificio y... Pero es un ejercicio también. Es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio. Para los que uno tiene el privilegio, ¿no? Digo, nosotros somos enormemente privilegiados. Pero vos hablaste de eso, ¿no? Del presente, algo del... Que eso es algo también que está difícil porque todo el tiempo pareciera que está pasando, ¿viste? Con el tema de las redes, todo el tiempo parece que está pasando algo mejor en otro lado. ¿Viste? El miedo de lo que te estás perdiendo. Viste, que estás ahí y entonces... Uy, entonces hay algo de eso que está bueno, ¿no? Como tener en cuenta cada vez más, ¿no? Como la idea de eso, de estar con la gente que uno está en ese momento, con los cuerpos, con las identidades, con la mirada del otro, con el hacer, con la construcción con otros en el momento. Y eso es re importante de ir entendiéndolo. Más con todo el fenómeno justamente de lo que es la tecnología, ¿no? Como... El avance en la tecnología, en ese sentido, es maravilloso todo como herramienta y al mismo tiempo, bueno, tiene ese doble filo, ¿no? Hablamos antes de los miedos y del animarse. ¿Hay algo que hoy harías si no tuvieras miedo? ¿Hay algo que te sientas frenado por el miedo de hacer? No, lo he tenido mucho más, ¿no? Como todo el mundo, creo. Pero bueno, yo cuando era más chico era un tipo bastante tímido y con mucho más miedo al ridículo. Paradójicamente, porque el actor, la actriz, digo, el tipo que se tiene que mandar, hay algo que lo primero que tienes que perder es el miedo al ridículo. Yo lo perdí bastante tarde. Yo si tuviese que decirle a un actor, a una actriz, ¿cómo, qué consejo no le tenga miedo al ridículo? Digo, salí, ¿viste? Salí. Y en la vida igual, ¿no? Digo, uno a veces quiere, no se quiere acercar a una mina por el rechazo o porque tiene miedo, porque es muy fuerte. Bueno, pero bueno, evidentemente debe haber siempre alguna razón anterior o no sé, por lo cual... Y yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que hay que salir a la... Hay que vivir la escena, ¿no? Hay que salir a la escena. Hay que dar ese paso y estar, ¿no? Y estar ahí, aunque estés un poco en el vacío, aunque estés un poco en el ridículo, aunque no sepas para dónde vas a ir, aunque se vea todo oscuro alrededor. Pero yo me di cuenta de eso, por suerte me di cuenta, hace ya unos años. Menos mal. Menos mal. Sí, un poco antes que el personaje del gerente. El gerente dejó pasar demasiado tiempo, pero bueno, por suerte no es demasiado. Tal cual, pero apareció. Nunca es demasiado. Nunca es demasiado para que aparezca y para que esté bueno. Y ese me parece que es un mensaje de la vida, de la película maravillosa. Porque es eso, ¿viste? Hay que salir, ¿viste? Salir. Más si tenemos un... ¿Viste? Tener el privilegio de estar vivo, de tener, ¿viste? Gente que te quiere, de tener condiciones, de tener, ¿no? Digo, no sé, de no vivir en un país que está en el medio de una guerra. Digo, no sé, ya tenés un montón de cosas que de pronto no hay en otros lados. Pararse del lado del agradecimiento que decías antes, ¿no? Porque eso también nos hace entender lo privilegiados que somos. Sí. Y además, este... Sí, sí, este... Sí. Eso. Yo creo que... Y hablar desde el lugar... Desde lo positivo de las cosas, ¿viste? También, ¿no? A pesar de que haya muchas cosas, obviamente, para marcar, para cuestionar, inclusive, por supuesto, del propio país, pero me parece que está bueno que algo, ¿viste? De esa fricción, de esa constante pelea, de esa constante... Que hay que aflojar, ¿viste? Hay que aflojar porque si no es muy... Es muy duro, ¿viste? Es muy duro. Y hay que... Me parece que está bueno empezar a hablar de las cosas en positivo de muchas cosas, ¿no? Digo, sin dejar de cuestionar, sin dejar de poner el cuerpo en las cosas que uno no está de acuerdo, por supuesto, ¿no? Pero hermanarse en muchas cosas me parece que es muy importante porque hay que sacarlo... A este país hay que sacarlo entre todos, ¿viste? No entre unos pocos. Que así sea. Que tengamos un poco de alivio, que nos lo merecemos todos. Pero, por supuesto. Y nosotros nos encontramos el jueves en Star Plaza. Este jueves, prontito, ¿Ahora? Ya se va a poder disfrutar de esta peli que me parece que nos va a traer cosas muy lindas. Y después que Argentina salga campeón también. Andamos necesitando, ¿viste? Y andamos necesitando. Un poquito de presión estamos metiendo, pero necesitamos un poquito. También, sí. Necesitamos pasarla bien con la peli En principio ya salimos campeón en América que ya se rompió. Un montón. Ya se rompió una racha. Un montón. Casi que los argentinos lo quieren más por Messi que por ellos, mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, que vengan cosas lindas. Ojalá que sí. Para vos también y para todos. ¿Me avisás cuando haya fechas de teatro? Sí. Y charlamos. Probablemente en, ahora, yo creo que para noviembre, cuando, porque ahora me voy y estoy yendo a México, que estoy terminando una serie allá. Y en la vuelta, que arranco un rodaje, voy a estar seguramente haciendo alguna. ¿No para de trabajar nunca? Algunas funciones. ¿Se viene segunda temporada de Maradona también? No, no está en mi poder decirte, no, no, la verdad que no tengo idea. La verdad, es la verdad. Ya me enteraré. Ya te enterarás vos. Ya nos enteraremos. Gracias, Leo. Un placer. Siempre gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.